Una cosa que me llamó la atención en visitando la piscina del Viceroy Hotel en Miami es ver cómo la tecnología se está cazando con la moda. Y en la colección nueva Sun Life de Lanzan hay una cosa muy nueva, protección solar. Si estoy hablando de protección solar en la tela, estas camisetas, suéteres bloquean los rayos ultravioletas que usualmente se penetran en la ropa. Y estos pantalones con cierre se pueden enrollar o convertir en shorts. Es bien chévere que estos estilos tienen funciones extras sin costo extra. Otra cosa que vimos también es gente, bueno, no sé si están haciendo su trabajo o se lo pasan en la página de Facebook, pero hemos visto muchos laptops y netbooks alrededor de la piscina. El nuevo procesador Adam de Intel hace posible y a precios baratos que los netbooks tengan la capacidad de procesador desde video hasta Excel. La batería dura todo el día. También hemos visto muchas personas que viajan con sus laptops centrinos de pantallas anchas donde pueden ver sus películas, Blu-ray y videojuegos. Y bueno, ahora con tanto contenido de alta definición, este es un buen momento para de verdad ya modernizarse y tener una computadora con más función y más poder. También descubrimos en este sitio en la piscina lo último en teléfonos móviles. El recién lanzado Versa de LG es muy interesante porque, bueno, no solo tiene una pantalla táctil y muy única y animada, también tiene el teclado desmontable para los amantes del texto. También incluye un reproductor de música y de video de alta calidad, más nueva tecnología para uso de negocios como los mensajes de voz visual. Vimos a las bailarinas del Miami Heat que tienen unas piernas muy largas. Y bueno, si ustedes también las tienen, acá tienen lo nuevo en moda. Un romper de I Heart Ronson que te ayudará a distinguir tu estilo y a modernizar tu look por menos de 36 dólares. Los pantalones con piernas anchas de Allen Beach y las combinamos con esta blusa de sede y algodón de color llaman la atención y un buen valor de solo 102 dólares. Y encontramos estos dos looks en JCPenney. Acá lo tienen, todo lo más nuevo en moda y en tecnología. Desde Miami, soy Kathleen Domonche.